La semana tranquila se ha vivido en los lobos de la UPN después del triunfo ante el Vida. Hemos trabajado muy bien pensando en lo que es este juego ante victoria, analizando detenidamente cada una de sus líneas, cuáles son sus jugadores que de alguna manera pueden generar ciertas dificultades, aunque abarcamos el todo, pero hacemos también mención de jugadores que pueden desequilibrar. Así es que ha sido un trabajo en general muy bien y esperemos que tengamos el resultado que todos deseamos este próximo domingo. Ahora llega a enfrentar al Victoria. Dicen que equipo que gana, repite. Creo que hay una gran posibilidad. En la semana hemos tenido algunos inconvenientes, más que todo musculares. Le hemos dado cierto reposo a los que estaban con estas pequeñas molestias. Pues han sido cinco, especialmente el caso de Jack, que salió con un golpe. Se ha restablecido en la semana. El mismo caso de Andiur Meneta, que también tuvo ciertos inconvenientes musculares, pero gracias a la intervención, en este caso del cuerpo médico, todo se ha solventado. Ellos han terminado trabajando desde el día del miércoles. Jean-Jacques Batisté fue la figura de los lobos al marcar el gol del triunfo ante el conjunto zaibeño. Trabajamos la semana para eso, para poder sacar el triunfo. Y bueno, me tocó echar el gol, ayudar al equipo y estamos contentos. Esa victoria del día sábado nos dio un suspiro para poder encarar el partido contra la victoria de la mejor manera y con más confianza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!